Muy buenas a todos, Peñita, ¿cómo estamos? Un día más en Black Ops 2 ¡Qué novedad, eh! Pues sí, vamos a echar unas unas privaditas, ¿vale? Vamos a jugar con la peñita que nos encontremos y demás. ¿Y cómo vamos a jugar esta privada? Pues vamos a jugarla a Sniper, ¿vale? Me quito la gafa porque me lo veo reflejado en la pantalla y no me mola Vamos a jugar a Sniper en el barco, en hijacket y únicamente vamos a hacer con el tomahawk rebotes y con el balístico a cross the map o bajas lejanas Es lo único que vamos a usar, ¿vale? Voy a intentar usar únicamente el Sniper También es un arma que me gusta mucho y que me parece un arma bonita para jugar privadas Y nada, señores, vamos a ver si encontramos a alguien, si tenemos suerte. Antes de nada, decir que os podéis suscribir al canal si os mola el rollo de unos pa' uno privadas y demás. Black Ops 2 sobre todo porque estoy subiendo un montón de contenido diario de esto, tomahawk balístico y de todo lo que acabo de decir. Y también podéis seguirme en mi Instagram que lo tenéis justo aquí abajo, ¿vale? Ahí es el rayitomahawk.com Subo fotos también todas las semanas de mi vida personal, de cosas que hago de los mejores momentos de los vídeos, de los directos y demás. Así que nada, yo estaría muy contento de que me siguierais y poco más. A ver si llegamos a un millón de seguidores en Instagram que estamos a puntito, señores. Estamos a puntito es una meta que tengo de hace mucho tiempo en mente y tenemos que llegar. Venga, vamos a ver ¿Quién está por aquí? ¿Jerbo, me oyes? ¿Jerbo, por qué pones carache ahí en tu en tu imagen, tío? ¿Jerbo? ¿Quieres jugar conmigo? Vale, ya está, ya tenemos privada ¿Has visto qué sencillo? ¿Jerbo es el típico niño que que es tímido? Es tímido, ¿vale? ¿Jerbo perfectamente ha oído que le he dicho por qué tienes una cara y sella? Y aún así ha dicho ¿qué? Cuando lo ha oído muy bien, ¿vale? No pasa nada, Jerbo, tranquilo Te entiendo, tío. Hay mucha gente como tú y no pasa nada. Muchos niños, tío que son tímidos. Vamos a invitar a Jerbo Va, vamos a jugar una privadita con Jerbo ¿Jerbo, me oyes, tío? ¿Te lo estás pasando bien, Jerbo? ¿Te lo estás pasando bien y aún no hemos empezado a jugar? ¡Me gusta, Jerbo! ¡Me caes bien! Vale, vamos a jugar una privada, tío ¿Te gustan las privadas? Vale, a mí también A mí me encantan, tío. ¡Qué casualidad! Nos lo vamos a pasar súper pipa, tío. ¡Alegrase a vos, Jerbo! Da igual, tío Pero tú piensa que no lo vamos a pasar súper bien, Jerbo Vale, tú da igual que seas malo Yo también soy malo Pero así no lo pasamos bien, tío Vale, Jerbo, vamos a por ellos Vale, mira. Hay una clase Que se llama clase de agente, ¿vale? Yo voy a ir a Franco Yo voy a ir... ¿A Franco? Vale, pues mira Yo voy a usar el tomajao y el balístico Para intentar matarte De lejos con el... De muy lejos con el balístico O de rebote con el tomajao ¿Sabes, Jerbo? Vale, ¿sabes lo que hay arriba a la izquierda, Jerbo? Arriba a la izquierda hay un minimapa Que ahí te dice dónde estoy ¿Vale? Por si me quieres... Vale, Jerbo, es que te veía un poquito perdido Ya te vi... Es que te he visto y digo Uy, este tío se está yendo Uy, Jerbo, que bueno... Madre mía, que mal... ¡Ah! ¡Qué buena, Jerbo, tío! Te iba a decir Si te hago un 20-0 ¡Me cago en la leche! Madre mía, que mal construí Que mal construí con el Franco Te iba a decir Si te hago un 20-0, Jerbo Te reto a pasar por debajo de la Play Como cuando pierdes en el futbolín 7-0 Pues lo mismo Un 20-0 en la Play Es igual 20-0 en uno pa' uno Es igual a pasar por debajo de la Play ¿Vale? Pero ya es tarde Para otro vídeo lo intentaré hacer Muy bien Es que estoy grabando un vídeo ¿Sabes, Jerbo? Ah, vale Soy youtuber también ¿Tú conoces a algún youtuber? Sí, algún conto Pero tampoco es... ¿Como quién? No sé El Skone ¿El Skone? Sí Pero ese es de rap Creo que lo... Ah, ¿te gustan los raperos? A mí también me gustan Me caen bien los raperos, tío ¿Ah, Yeson? ¿A mí? ¿Me conoces, Jerbo? Joder, me siento... ¿Me conoces a Skone? ¿Me conoces a mí? Me siento importante Cabrón ¡Ah! ¡Vamos, Jerbo! Joder, qué malo soy con el Franco, tío Voy a intentar hacer un poquito de espectáculo Vale, venga Pues tengo que empezar a intentar meterte alguna cruz de map ¿Sabes lo que son los acros de map, Jerbo? Eh, no No, pues entonces no sigues al Yesone ¿Y sabes lo que son los rebotes, Jerbo? Es que solo he visto un vídeo ¿O dos? Ah, ¿solo he visto un vídeo del Yesone? Ah, vale, vale Pues este lo vas a ver, eh, Jerbo Porque sales tú, tío Eso lo tienes que ver Vale Mira, voy a intentar hacerte un rebote Para que luego lo veas... ¡No! No lo veo... No lo hago ¡Más mal! Me habrás más mal No, no me digas eso, Jerbo ¿Cómo? ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Esa bala! ¿Cómo me ha pasado, Jerbo? ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Qué nervios! ¡Dios! ¡Cómo me ha pillado la espalda Y no me he dado ni cuenta, Jerbo! Cabrón Llevas siempre jugando este juego, eh, Jerbo Mira que baja Te voy a hacer más chula Sí Ay, pues no te la he hecho Mira ¡Ah, mierda! No te quería matar así A ver Perdóname, Jerbo A ver Hazme un tri... Hazme un trizo Que lo vea Ah, pero... ¿Haces un cine? ¿O saltando? Ah, saltando Un trizo saltando Quiero verlo, por favor A ver, ¿qué me sabe? Entonces tú conocerás un montón A ver ¿Desde ahí me lo vas a hacer? ¡Ah, casi, tío! Me ha pasado la bala cerca, eh A ver A ver el trizo ¡Dios! ¡Me estás peinando, Jerbo! ¡Ah, casi, Jerbo! Tío, me están pesando las balas por súper cerca No, eh, tú... ¿Tú eres tri... ¿Eres tri-shooter, Jerbo? ¿Qué? Sí, eres tri-shooter ¿Tri-shooter? Sí, de esos que hacen tri-shooter Dando un montón de vueltas, como tú Sí, a veces no ¿Cómo se nota, tío? ¿Cómo se nota, tío? ¿Sabes en qué me he dado cuenta, Jerbo? La manera de moverte, tío ¡No! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ja! ¡Ja! Te tengo que tener un rebote, Jerbo Te quiero meter un rebote, mira ¡Ja! ¡Con el tomajado rebotando! Gracias, Jerbo Tú también eres bueno, ¿eh? No, no, no digas eso, Jerbo, tío A ver, tío, pero da igual Tú me haces un trisio de los que me estabas intentando Y eso es como ganarme ya directamente, tío Tampoco hace falta... ¿Sabes? Mira, Jerbo, a ver si te comes eso No te las comí, no pasa nada ¡Oh! Me encanta reventar cabezas, tío Has estado súper cerca, ¿eh? Me ha dado hitmarker Con eso también se puede hacer No digas eso Me dejas muerto si me das uno, ¿eh? ¡Oh! ¿Ha visto lo que he hecho? Sí Tío, cuando no quiere salir nada... ¡Ay! ¿Ha visto un tris... ¡Eso es un trisot! ¡Eso es un trisot, Jerbo! ¿Quieres que te haga otro? ¡Madre mía! ¡Sí! Casi te da el trisot, ¿eh? ¡Guau! ¡Qué buena! Jerbo, ¿has ido dando vueltas? Sí, pero no me ha quedado... Ah, bueno, está bien Una ninguna está bien ¡Uh! Ahí... Ah, ahí ha sido sin apuntar ¡Qué buena! Un noscom, ¿no? Pero... ¡Oh! ¿Cómo has hecho eso, Jerbo? Has pillado volando, tío O sea, yo he visto gente muy buena Que eso no le sale, ¿eh? Yo es que también llevo... Hombre, es que te he visto Que ya eres prestigio, maestro Mira esto, Jerbo ¿Eh? ¡Oh, Dios! ¿Eso lo has visto alguna vez, Jerbo? ¿No? Pues mira Una por ahí y... Por Juan, por Perico y por... Jerbo ¿Te ha gustado? ¿Lo vas a intentar hacer eso, Jerbo? Vale, va Tienes que intentar hacerlo, ¿vale? Vale Esto va a ser un vídeo, Jerbo ¿Lo vas a ver? ¿Te vas a pasar por mi canal a verlo, Jerbo? No, lo subiré la semana que viene ¿Vale? Mi canal se llama Rey Tomahawk O el Yesone ¿Vale, Jerbo? Perfecto, tío Vale, pues muchas gracias, Jerbo Por la privada, tío Espero que os haya molado A todos vosotros Suscribiros al canal Si os mola el rollito de privadas One versus one Y jugar con trisutes profesionales Como Jerbo Y seguidme en mi Instagram Ya sabéis A tope de PowerRitoMajo Y poco más Espero que os haya molado Gracias a todos Y hasta la próxima Chao